¿De qué trata esto? ¿De qué se va a tratar el Kishmakuil? ¿Nueva administración? Pues sí, esta rueda de prensa es para hablar del Palenque. La primera semana de octubre vamos a presentar ya todo lo que es el programa y todo el proyecto de 2019, pero el día de hoy es para presentar el Palenque Kishmakuil y pues parte de las novedades, aparte de los artistas, es que vamos a implementar un estacionamiento rosa que va a estar muy cerca del Palenque, que va a estar a 10, 20 metros del Palenque. Este estacionamiento rosa es para qué? Para las mujeres que vayan solas o jovencitas o mujeres, por ejemplo, para el concierto de Morar, que es en la preferia el jueves 7, pues van a llevar a muchas jovencitas, muchos jovencitos, entonces pues teniendo este estacionamiento que está cercano, pues les facilitamos el poder ir, ¿no? Y recalcar que pues el Palenque, a diferencia de otros estados, no hay apuestas, no hay juegos, se abren las puertas una hora antes, así que no hay un consumo de alcohol previo y que las butacas para los asientos son las más grandes, más grandes que cualquier recinto que haya acá, entonces pues la oportunidad de tener la cercanía con el artista es lo que hace, ¿no? El atractivo, la magia del Palenque. Correcto. ¿Quiénes van a venir? ¿De cuándo a cuándo es? Mira, la feria es del 8 de noviembre al 1 de diciembre, sin embargo vamos a tener una una preferia, una preinauguración, que va a ser el jueves 7 de noviembre tenemos a Morar, el viernes 8 de noviembre a Ed Maverick, el sábado 9 de noviembre Lupillo Rivera, el sábado 16 de noviembre Las Reinas de la Noche, el viernes 22 de noviembre Grandiosas, el sábado 23 a Murciel, el jueves 28 a Napoleón y el viernes 29 al Chuponcito. Correcto. ¿De rama, asistencia? ¿Qué se espera? Sí, en el Palenque esperamos un lleno completo, esperamos que la gente, con todas las facilidades que les estamos dando el estacionamiento, pues tengamos lleno completo. Y en cuestión a la feria, la primera semana de octubre ya vamos a hacer. ¿Rutas de camiones? La ruta, las mismas ya del año pasado, pero ya la primera semana de octubre va a ser igual vamos a implementar. Bueno, ya implementamos el camión rosa, pero vamos a reforzar el camión rosa. Y también recuerden que tenemos los taxis, los taxis rosas que son manejados por mujeres para que le den transporte a las mujeres. ¿Seguridad? Seguridad, igual, se va a reforzar, igual que el año pasado. Y vamos a reforzar ciertos puntos, igual de los espectáculos nocturnos para que las familias se sientan a gusto para vivir. ¿Algo más? Pues la primera semana de octubre ya les damos todo el... Pero bueno, marcar que el Palenque es muy seguro, no hay apuestas, no hay juegos, no se abre con anticipación donde puede haber consumo de alcohol. Las instalaciones y los butacos para que se sienten son muy amplias. Entonces, que no se pierdan la oportunidad de ver a su artista lo más cercano posible, que eso en todo el estado solo se puede dar en la Feria de Chancur.